Por otra parte, queríamos consultarles sobre esta fecha en particular, que es el día de hoy. Bueno, cuéntenos un poco al respecto sobre el significado y la situación que tiene la misma. Bueno, hoy 3 de enero se cumplen 184 años de la ocupación británica, de la usurpación británica de las Islas Malvinas. Para nosotros es una fecha muy importante. Realmente nos hace recordar una vez más, y debe recordarnos a todos, que llevamos ya 184 años de reclamo pacífico por la soberanía sobre las Islas. Algo que el Reino Unido, Gran Bretaña y Irlanda del Norte se vienen negando históricamente a hacerlo, como todos lo sabemos. Y es objetivo de nuestra provincia, y tal como nos ha pedido la Gobernadora, que seamos jugadores fundamentales en la política regional e internacional. Así que, para este año 2017 que estamos arrancando, desde la provincia pensamos llevar algunos reclamos a ciertos foros para que el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, de una vez por todas, cumple principalmente con la resolución 2065, que es la que lo obliga a la negociación bilateral sobre la soberanía, y a las otras, todas las resoluciones que reconocen esta disputa territorial y la existencia de esta política colonial de Gran Bretaña. Estas presentaciones, ¿dónde se van a estar realizando algunas de ellas? ¿Y qué tenor van a tener? Bueno, principalmente lo que se está trabajando es una presentación ante el nuevo presidente de la Organización de Naciones Unidas, que ha asumido hace pocos meses, es volverle a pedir sus buenos oficios, como se le había pedido anteriormente a Ban Ki-moon, que es el saliente, para cumplir una resolución 2065, es lo que principalmente vamos a hacer. Esto lo vamos a acompañar con una acción a nivel regional, donde nos van a acompañar varias personalidades, varios expresidentes, así que creemos que va a ser importante, y lo estaríamos ya definiendo en un par de meses más para llevarla directamente a la sede de Naciones Unidas. Y después, bueno, hay un par de presentaciones más que estamos tratando de concretar con distintos políticos y analistas internacionales y regionales que nos puedan dar su visión acerca de lo que es el reclamo argentino de soberanía. ¿La provincia entonces va a tener un papel más activo en lo que tiene que ver con el reclamo sobre las islas? Sí, tal cual, es el pedido que nos hizo la gobernadora y es el objetivo que tiene esta gestión y la voluntad que tenemos nosotros como funcionarios y como argentinos y como fueguinos.